Buenas tardes a todos. Soy Leticia Azcuebrea, soy la responsable de las colecciones de escultura y artes decorativas del museo y es un gran placer, creo que para todos los que estamos aquí hoy, tener con nosotros a la doctora Leticia Arbeteta. Mira, por muchas razones, creo que para todos es conocida y sobre todo reconocida intelectual y científicamente. Saben que la doctora Arbeteta se doctoró cum laude en la Universidad Complutense, precisamente con una tesis que tiene todo que ver con lo que vamos a ver hoy. Su tesis verso sobre el tesoro del delfín. Es la persona que más y mejor conoce esta colección y sus investigaciones van mucho más lejos. Además de ello, se ha especializado en el campo de la orfebrería, ha trabajado fundamentalmente en la joyería antigua española, pero desde los reyes católicos hasta el siglo XIX, en la platería de oro, temas en los que es reconocida nacional e internacionalmente y además dentro de su desarrollo profesional sacó las oposiciones al cuerpo facultativo de conservadores de museos en 1989, siendo la número una, la primera de su convocatoria. Y entre sus responsabilidades, que han sido varias e importantes, ha sido conservadora del Museo Nacional de Artes Decorativas, ha sido directora de la Fundación Lázaro Galdiano y jefe de departamento de Oriente Hispánico en el Museo de América. Además de estos trabajos vinculados al Ministerio, fundamentalmente en la subdirección de protección del patrimonio y también como miembro de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. La verdad es que la doctora Beteda tiene un currículum tan grande que hoy estaría una hora solo comentándolo. Saben que imparte y ha impartido clases en la Universidad Complutense, aquí en el Prado, en el Museo de América, en el Arqueológico, en un montón de instituciones que no solamente han sido a nivel nacional, sino también en el extranjero, que ha publicado mucho y que actualmente, aunque está en esa fase de júbilo emérita, sigue trabajando en proyectos propios y de investigación y las siguen llamando de muchas partes de Europa y también de Iberoamérica para trabajar en el campo de su especialización. Hoy nos va a hablar del Tesoro del Delfín. El Tesoro del Delfín, como saben, ha sido un proceso largo para programar un nuevo montaje y una nueva puesta en valor a partir de una serie de investigaciones que ha liderado la propia doctora Beteta. Este proyecto ha sido un proyecto coral, como verán, en el que ha trabajado mucha gente. Tanto la doctora Beteta como yo hemos hecho la dirección científica, las dos Leticias, siempre Leticia con C y Leticia con Z, pero Leticia con Z, la doctora Beteta es la que más sabe de esta colección y por eso empieza a presentarles ese proyecto que ha durado casi tres años y en el que ha estado implicada desde el primer momento. Hemos procurado hacer una presentación como es tanto el trabajo y tanto lo que se ha avanzado en ese trabajo que ya digo, que ha sido un trabajo coral. Ella va a dar esta primera conferencia y yo daré otra el día 14 de noviembre en lo que intentamos complementar todos los aspectos que son tantos de una experiencia que creo que ha sido, no sé si única, pero realmente muy intensa y en el que hemos avanzado mucho en el conocimiento desde muchos puntos de vista, desde la historia, desde la historia del arte, también desde el montaje y desde la museografía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco al Museo del Prado la oportunidad de volver a presentarme ante ustedes y en especial, como no, agradezco a la doctora Azcue esa presentación, bueno, pues que un poco hiperbólica quizás, pero en definitiva, quien constata que llevamos mucho tiempo trabajando juntas y, por supuesto, agradezco sobre todo el que hayamos podido participar codo a codo en esta aventura. La conferencia de hoy, que es una primera parte, tiene su uno, se refiere un poco a lo que se sabe del tesoro desde su última exposición, desde 1989, fecha en que se abre en la instalación del sótano, hasta la actualidad. Entonces, es un poco un resumen. Para quien no conozca el tesoro y de qué se trata, hay una pequeña introducción histórica, pero, sobre todo, el fin y el propósito de todo ello es enseñar a amar unas piezas que, si no se explican adecuadamente, no se les puede extraer todo su valor, todos sus infinitos matices, tanto de la historia como de la belleza, la historia del arte, la historia de nuestro país, a secas, y tantos avatares como han padecido ellas mismas al mismo tiempo que son testigos de nuestro pasado. En definitiva, lo que nos proponemos aquí es explicar el por qué se ha presentado de otra forma aquello que ya era conocido. ¿Qué es lo nuevo y por qué y qué criterios hemos seguido? Efectivamente, para quien no conoce el tesoro, vamos a contar un poco que nuestra historia comienza en noviembre de 1661, cuando nace el gran delfín. Delfín es un título de la corona francesa que equivale a nuestro príncipe de Asturias. Entonces, está destinado siempre al heredero de la corona. Por tanto, era el primogénito de Luis XIV y la infanta María Teresa de Austria, que, como saben, era hermana de Felipe IV de España. Primero, es necesario saber un poco qué pasa con el padre para entender la personalidad del hijo. Mientras el delfín crecía y alcanzaba la mayoría de edad, su padre desarrolló un ambicioso programa político para lograr la hegemonía europea, reforzado y en paralelo por un segundo programa iconográfico y representativo que tendría como fin ensalzar la grandeza de su reinado y también de su propia figura y de su entorno. Ambos rivalizaron como coleccionistas de obras de arte, dedicando especial atención a lo que por entonces se consideraba el culmen del exquisito, los vasos ricos de gemas. Es verdad que las colecciones se hicieron de muy distintos objetos y de muy distintas obras, pero los vasos tenían un significado especial. Mediante la adquisición de colecciones de arte, especialmente pintura, bronces y vasos ricos, Luis XIV, que realmente tenía siempre una perspectiva de que todas sus acciones tuvieran un componente político, intentó asimilar su figura a la de los príncipes coleccionistas del Renacimiento, puesto que era, como diríamos ahora, una estrella en ascenso. Estamos viendo parte de la decoración de un árbol genealógico de la rama Borbón, de su familia, como en el elemento, por ejemplo, marginal, aparece todo lo que hace grande a esa monarquía, hace grande al rey. Aquí tenemos al rey a la antigua usanza, vestido de romano, tocado con corona de laurel, con los triunfos militares simbolizados por estas banderas, la lóriga, etc. Pero en el otro lado tenemos su especial dedicación a la cultura y a la producción de tanto objetos científicos como la música y el arte, por ejemplo, representado en este caso por los vasos ricos, que por cierto están pintados también en el techo de Versalles, en esta pintura de Miguel Ángel Guas. Entonces vemos un poco como esa exhibición tanto física como, digamos, emblemática, pictórica, está destinada a otorgar una nota de prestigio en ese palacio que se estaba construyendo. Efectivamente, todos sabemos que él concibe un proyecto del gran palacio de Versalles fuera de París con unos jardines inmensos en el que trabajaron ingentes cantidades de personas, desde albañiles, jardineros, etc. Entonces, una vez acabadas las obras, digamos, arquitectónicas y de jardinería necesitaban ser decorados tanto interno como externamente. Y entonces todo esto se hizo con una playa de los mejores artistas del momento, por ejemplo, Jean Beret, Lebrun, había evanistas famosísimos, que no vamos a entrar en este tema ahora, plateros como Pierre Ladoirot o Josie Abel, que sí nos interesan porque tienen obras en el tesoro, e incluso algunos de ellos eran broncistas porque también había que fundir los grandes vasos de bronce y las estatuas que poblaban los jardines. Entonces, todo ello era de dimensiones colosales. Por ejemplo, en esta ilustración estamos viendo una obra que está en Madrid de Pierre Ladoirot. Por ejemplo, tenemos un ejemplar de bebetero o perfumador que sigue un poco ese estilo tan igual que hemos llamado Luis XIV, que se crea precisamente en la corte, una pieza robada en 1918 que pertenece al tesoro, o por ejemplo, la similitud de rostros tanto de la cabeza de Medusa Hipnos como del Sol, que es la efigie con la que se va a conocer al rey en una de las puertas del palacio. Lo van a llamar Legual Soleil, el rey Sol. Sin embargo, el delfín era mucho más tranquilo que su padre, no parecía tan ambicioso, era grueso, por tanto, se movía con lentitud, no le gustaba salir ni los saraos y los festejos que organizaba el padre para los cortesanos, que estaban siempre, pues como diríamos, en danza continua, que si visitas, que si juegos, que si paseas por el parque, todos a las órdenes del rey. Y la verdad es que hay cronistas de la época, especialmente San Simón, que es famoso por sus abultadas crónicas de la época, decía que era grueso, apático, perezoso y poco amigo de fasto y eventos de masas, que no demostraba gustos ni afición. Llega a decir palabras verdaderamente crueles como decir que está ahogado en su propia grasa. Y sin embargo, sin embargo, el tiempo que personalmente llevo dedicado al estudio de su herencia, de su legado, indica justo lo contrario, la exquisitez de su colección, indica que él personalmente, además, la atendía personalmente porque lo sabemos, estaba pendiente del mínimo gasto, del mínimo cambio. La exquisitez de su colección, como digo, era imagen de un espíritu cultivado, de un espíritu crítico, porque no era cualquier cosa lo que estaba eligiendo. Y además, el delfín, con el tiempo, a través de herencias y cambios, logra adquirir el castillo de Medón, que está situado en la naturaleza, en pleno campo. Es la antítesis pura de Versalles. Y entonces, sin embargo, él quiere demostrar su gusto artístico y encarga a Jules Agnui Mansard, que es un arquitecto famosísimo de la época. Se ocupa de la remodelación, hace una serie de alas y también los mejores decoradores que habían trabajado en Versalles y otros decoran el interior. Es un proyecto que no se llega a concluir. Pero sin embargo, interesa aquí porque algunos de los vasos venidos a España estaban destinados a las colecciones de esta lujosa residencia. En el escenario político, pues hay también un cambio muy importante que va a definir la llegada del tesoro. Porque gracias a los esfuerzos de Luis XIV, precisamente el segundo hijo del gran delfín, Felipe, que era duque de Anzú y que había nacido en 1683, fue designado testamentariamente por Carlos II de España como su sucesor al trono. Esto se ratifica el 16 de noviembre de 1700 porque está la corte, pues no se sabe si haciendo un paripeo discutiendo la aceptación. Porque incluso el delfín llegó a decir que, bueno, que él tenía derechos y el hijo lo tenía, pues que cómo no los tenía él. O sea que también esto se discutió. Pero claro, esto suponía el fin de la dinastía Habsburgo, es decir, los austrias sustituida por la actual de Borbón. En la imagen ven dos versiones de la pleitesía rendida por el embajador de España al nuevo soberano, en presencia de Luis XIV y de los cortesanos de Versalles. Sin embargo, todos los proyectos, tanto del rey como del delfín, se truncan. El 27 de abril de 1711, Luis, gran delfín de Francia y heredero de Luis XIV, fallece a consecuencia de una infección de viruela. Aquí estamos viendo en la pintura cómo recibe el rey en sus habitaciones el pésame del nuncio y embajadores por la muerte de su hijo. En cuanto a Felipe V, sería su abuelo Luis XIV el que dispondría personalmente el envío de un lote seleccionado entre los bienes de su difunto padre en calidad de herencia. La parte del envío consistente en vasos de cristal y piedras duras, entendamos piedras duras, llamamos a las piedras ornamentales. Sabemos que no es un término de validez científica gemológica, pero sí es un término tradicional que se suele emplear. En este sentido, y con permiso un poco de esta licencia, digamos, expresiva, pues la utilizamos. Entonces, estas son lo que conoce popularmente como tesoro del delfín. En la imagen estamos viendo parte del aparato fúnebre que se montó para la recepción de los embajadores en la cámara de Luis XIV. Como ven, hay algunas piezas que son muy parecidas a algunas que todavía están en el look, bien que las ha teñido el delfín. Y aquí tenemos un instrumento precioso que nos ha servido para saber qué es lo que había en la colección del padre, antes de saber, padre gran delfín, Luis fallecido, antes de saber qué es lo que vino realmente a España, ya como herencia del hijo. Es el inventario de la colección del delfín que se realiza en Versalles en 1689. Bueno, hemos puesto dos veces fechado en 1689 porque en realidad se prolonga un poco más. Atribuido a Gedeon Dimetz y Charles Beugrin, que eran del guardarropa del delfín, describe y anota cuidadosamente tanto la descripción como los gastos, los precios, quién lo ha dado, si es que lo ha dado, dónde se ha comprado a veces y otros detalles relacionados con cada obra. Y gracias a este manuscrito, repito, ha sido posible identificar todo lo que viene a España porque, como vemos, han cambiado las cosas. Actualmente el contenido de la colección se compone de 130 piezas y 124 estuches. Como he dicho antes, son principalmente vasos de piedras ornamentales, gemas, entendiendo como tal todo lo que se puede utilizar en joyería y metales preciosos, obras que son mayormente europeas. Destacan las italianas, concretamente milanesas, objeto que fueron ya de una exposición hace dos años, que se celebró aquí en el Prado, titulada Arte Transparente y también varios ejemplares asiáticos. Incluso hay algunos elementos que no son de piedras duras, pero que también forman parte del tesoro y que ya los veremos. La cronología abarca desde obras clásicas helenísticas anteriores al siglo primero a creaciones de comienzos del siglo XVIII. Como es obvio, se corta en el momento en que fallece el delfín. Bueno, sabemos, en contra de lo que se ha creído, que el delfín compraba sus piezas, la mayoría. Son muy pocas las que reciben su calidad de heredero, pero sin embargo, como él era hijo del rey y tenía un gran puesto en la corte francesa, es obvio que muchos artistas de la época trabajaron para él. Por tanto, hay muchas piezas relevantes del estilo llamado Luis XIV en la colección. Vemos una instalación antigua en el Prado y debajo, pues una de las piezas que están en bastante buen estado de la colección, que esta, curiosamente, pues tenía más valor a la hora de tasarla, porque decían que tenía una mancha que parecía que dentro del vaso tenía vino. Esto lo explico para que vean la variedad de criterios a la hora de valorarlas. El caso es que, tras retrasos e incidentes, el conjunto llega a España en 1716 y antes de 1724 se envía al palacio de la granja de San Ildefons en Segovia, donde el rey pretendía, pues posiblemente, rememorar algo del estilo que había dejado atrás, ese aire francés que tenía de sus palacios. Y ese hecho, el haberlos enviado, sacarlo fuera de Madrid, lo salva de perecer en el incendio del Real Alcázar de 1734, que prácticamente arrasó todo el interior. Los vasos en la granja tampoco encontraron el acomodo definitivo. Hubo proyectos, pero nadie se decidió a ponerlos y entonces, bueno, pues acaban finalmente enviados por Carlos III al Real Gabinete de Decisiones Naturales como específenes mineralógicos de gran valor, no tanto como objetos artísticos. Pero aquí también hubo incidencias, hubo algún intento de robo y sobre todo, y curiosamente, que es lo que refleja este documento de momento inédito, que pues una simple tempesta de granizo, muy violenta, por supuesto, pues parte todos los armarios, rompe los cristales, se supone que hay problemas, bueno, y encontramos en la nota de gastos que hay que reparar esto, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esto da idea de cómo los vasos estaban allí cuidados, sí, pero un poquito a trasmano, como dicen. Tenemos aquí imagen de José I Napoleón y resulta que cuando se retiran sus tropas en 1913, pues tiene, he puesto 1800, es 1813, no 1913, perdón, pues se produce un saqueo en el que se llevan todas las obras que estaban depositadas en este gabinete, en el Real Gabinete. Pero se llevan sin sus estuches. Se quedan en Madrid los estuches y hoy constituyen no solo uno de los pocos conjuntos de este tipo en el mundo, sino que también son testimonio de la forma y tamaño que tenían esos vasos robados en 1813 que nunca volverían a España. En la mayor parte de ellos aparece el escudo personal de Luis, que lo identifica como heredero al Torredo de Francia, y también lises y delfines. Vemos, por ejemplo, pues está la orden de San Miguel y debajo la orden del Espíritu Santo. Y evidentemente sus blasones son básicamente, como he dicho, lises y delfines que aparecen alternados en algunas piezas que incluso no llevan el escudo. El tesoro es devuelto en 1815 por el gobierno francés, pero ya hay pérdidas de bastantes vasos y hay deterioros todavía en más. Y además vienen, como están sin estuches, pues encajan malamente las piezas de unos en otros, faltan asas, se ponen indebidamente los remates en vasos que no son los suyos. Pero claro, de los desaparecidos en París no se conserva ninguna imagen. Pero sin embargo, gracias a las descripciones y a la localización de los estuches correspondientes, hemos podido saber qué tamaño tenían, qué volúmenes tenían y qué aspecto tenían. Incluso, en algunos casos, como en esta arquetilla que está forrada de terciopelo azul y que está expuesta en la nueva instalación, podemos ver las marcas, las improntas que dentro de la felpa o el terciopelo deja un cofrecito que tenía unos sobrepuestos de joyas en esa forma un poco oval, como con un cerco. Y luego el documento que están viendo relata cosas que desconocíamos. Por ejemplo, que habiendo tenido el tesoro un tiempo, el marqués de Almerara en su casa pasaba a un tal Messie Coquille, que incluso da la dirección, calle Santana 55, y reconocen que hay que ir a identificar todas las piezas. Por tanto, el tesoro dio bastantes vueltas en París y lo digo porque estos vasos que nunca han aparecido, ni tenemos noticias ni imágenes de ellos, pues quizás algún día sea factible identificarlos gracias, como digo, a las descripciones y a los estuches. Bueno, finalmente, como todos ustedes saben, se entregan ya en tiempos de Isabel II, ese era todavía menor de edad, lo entrega a su madre al Museo de Pinturas, hoy Museo del Prado. Su accidentada vida, no acabada, queda marcada por un robo continuado en las salas del mismo museo. El robo es lento, va desmontando piezas, van desapareciendo vasos, pero se descubre en 1918. Y, por ejemplo, fíjense en esta fotografía, pues de una copa que ya tenía, por cierto, mal al remate porque tenía que ser un sátiro en vez de que llevaba con cadenas atadas a las ninfas, en vez de esa flama, pues ¿cómo queda? Queda actualmente con dos trocitos de la montura o de la guarnición y nada del cuerpo del vaso. Bueno, hubo una gran polémica, hubo firmas de todos los intelectuales de la época, incluso caricaturas, como pueden ver, que entramos a tomar unas copas, estos dos medio delincuentes que pasan por delante del Prado. O, por ejemplo, cuando la primera vez que se utiliza la dactilografía y se ven las huellas, digamos, de los ladrones, ¿no? Bueno, pues hubo mucha chanza, pero al mismo tiempo mucho dolor de la sociedad. Y precisamente por eso, y para recordar esto, para recordar lo que hubo y lo que se perdió, en la exposición se ha decidido poner elementos que recuerden la fragilidad de esos vasos, la belleza que tienen todavía. Y, sin embargo, pues esos estuches que están expuestos permanentemente recordarán a alguien que pase por ahí y quizá pueda decir, mira, ahí dentro podría caber algo que he visto, algo que he conocido. Sabemos que es una entelequia, pero por si acaso nunca está de más. Y, de hecho, como ven en el montaje actual, se han puesto las fotografías documentadas anteriores a 1918 con sus estuches correspondientes. En este caso, los vasos desaparecen posiblemente enteros. En este son desmontados. Hay algunos camafeos que pertenecen a este vaso y otros de otros vasos que también se desguazaron. El que hemos comentado, que le quedaban solamente estas dos guarniciones. O, por ejemplo, cómo van degradándose, cómo era una taza baja con asas de filigrana, cómo es ahora y cómo la podemos ver todavía con su forma original en el estuche o aquí que falta una tapa. Son ideas, en definitiva, que permiten representar gráficamente ante todos lo que era realmente el tesoro. Continuando con el museo, pues, por ejemplo, él conoció muchas o varias presentaciones, aparte de la Galería Central, con aquellas vitrinas que hemos visto en los diarios donde se extrajeron las alhajas. Pues aquí se hicieron unas basadas en unas ménsulas que se encontraron procedentes del edificio original, que todavía estaban in situ. Recordemos y recordarán ustedes que se accedía hasta hace poco por la Cámara Fuerte, que en definitiva es una puerta corazada. Y dentro, pues, estaba exhibido también el tesoro, ya más ordenado, siguiendo el catálogo de Angulo, editado en 1944, que a su vez seguía criterios de separar el mundo de las piedras de color de los cristales de roca. Y se completaba con una selección de estuches que, por fin, y aunque un tanto tímidamente ya entraban entre las colecciones del Prado para ser exhibidos. Pero, sin embargo, la difusión del tesoro ha sido muy complicada. Por ejemplo, ya hace tiempo, en la mencionada exposición de Arte Transparente, nos encontramos con que el público en general denomina cristal a cosas que en realidad son vidrio. Y, de hecho, la denominación cristal alude a un tipo de vidrio transparente y concreto y es perfectamente legítima y usada. Pero, claro, aquí estamos hablando de cuarzo que ha de ser tallado y no modelado. Por ejemplo, fíjense, en un torno de pedal, lo que supone con estas pequeñas muelas ir tallando sin que se parta el cuarzo, ir vaciándolo, etcétera, dándole su forma. Y fíjense también, curioso, este elemento parte de unas de tantas láminas de la historia del arte de los museos, donde nos menciona unas piezas del Museo del Prado. Tres son reconocibles del tesoro del delfín, pero habla de vidrios, no habla de cristal. O sea, que está mezclando el vidrio y el cristal. Y, sin embargo, eran objetos, como digo, muy, muy valiosos, que su elaboración era difícil, en extrema dificultad. Fíjense, por ejemplo, el despiece de una de las obras, las dificultades que conlleva la talla, más luego todo el aporte que se hace a base de orfebrería, de primer rango, de grandes orfebres que trabajan para los reyes y para los príncipes europeos, y que todo esto incrementa su valor, porque, evidentemente, no vas a poner a algo que no vale nada una gran orfebrería. Luego, era una forma también de demostrar que estas piezas valían muchísimo cuando se intentaban exaltar y aumentar su valor de esta forma. Y, además, no solamente son los orfebres excelentes, es que hay materiales preciosos, entre ellos el lapislázuli de Afganistán, pues con algunos ejemplares ya muy grandes de tonos que son muy difíciles en la actualidad de conseguir, por su tamaño. Estos serían de los talleres granducales, posiblemente, o un camafé incluso romano, que está en el arqueta que procedía de Mazarino, que fue propiedad del cardenal Mazarino. Y fíjense, por ejemplo, cómo era, antes del robo del XVIII, el equilibrio que tenía el diseño. Aquí están los dragones, esmaltados en oro, del propio Pierre de Lavar, que es otro de los orfebres que trabajan directamente para el rey. También era exquisita y única y maravilloso y propio de todas las cámaras del Renacimiento, pues un elemento vago que solía ser una especie de jadeíta próxima al jade imperial, muy verde, muy bonita, que lo llamaban plasma de esmeralda por creer que se criaban ahí las esmeraldas antes de nacer como tales. Entonces, esto se consideró estas piezas, que son muy pequeñas, porque se supone que son materias muy valiosas. En la antigüedad llegaron a pensar que eran esmeraldas grandes. Cuando hablaban de una mesa de esmeralda o un plato de esmeralda, se podían posiblemente referir a este tipo de gemas. Entonces, bueno, pues estas gemas, como digo, muy pequeñas, pero fíjense, por ejemplo, la talla, que aparentemente es perfecta y podría estar realizada en torno de sonada. Esto es una sola pieza, es monolítico. O sea, es decir, aquí el torno no puede funcionar y, sin embargo, es perfecto. Luego, aquí se ha trabajado en diseño, se ha trabajado en virtuosismo, se ha trabajado en precio del material, etc. O, por ejemplo, tenemos también, bueno, estas dos son de la misma materia, varía un poco la tonalidad por la fotografía, pero bueno, tenemos, por ejemplo, el cuerpo de esta pieza, a la que le falta la forma de dragón, que es el mismo, que el caliz del emperador romano es que está en el tesoro de la Basílica de Venecia, o sea, que son piezas que realmente están entre lo más degranado de la producción artística europea. O, por ejemplo, estas labores de panal de tradición romana, pues que las tenemos en el Basio de Allénor, del Museo del Louvre, y, por ejemplo, la hoyasa sanidad que tiene el tesoro. Y, además, el tesoro tenía una serie de valores inmateriales, o sea, ya no estamos hablando solo de oro, de piedras preciosas, estamos hablando de que sus formas, su aspecto tenía que presentar un concepto intelectual, especialmente la recreación de la antigüedad romana. ¿Por qué? Porque se consideraba desde el Renacimiento que el mundo romano había sido la gran referencia occidental de las artes, de la cultura, del derecho, de las comunicaciones, en suma, de la civilización. Entonces, ¿qué se valoraba en el mundo romano? Pues, aparte de toda la labra monumental, de sus esculturas, de sus edificios, las obras de pequeño formato, en el caso de las menallas, las monedas, los camafeos y los vasos pequeños de materias preciosas, eran lo más cotizado. Por ejemplo, uno de los objetos más cotizados era la urna. Cuando fallecía un romano, pues, evidentemente, la forma de la urna reflejaba tanto su personalidad como su poder adquisitivo, su estatus social, etc., puesto que eran incinerados, por ejemplo. Entonces, vemos aquí cómo los... Bueno, van encontrando trozos de las excavaciones, cómo interpretan los personajes del Renacimiento, dibujantes, diseñadores, grabadores, etc., en este caso, en Ea Vico, por ejemplo, cómo interpretan verdaderos relieves romanos y cómo van pasando a los dibujos y cómo generan los modelos. En este caso, el modelo francés de la Escuela de Fontenebleau, pero está muy cercano a estos modelos clásicos. Pero, claro, cada uno va dejando su propia impronta y la fantasía de encontrar un fragmento, combinarlo con otro y demás, llega a darnos el porqué de las formas de muchos de estos vasos, incluso su decoración, porque si ustedes se fijan en la fotografía de esta panza, de estas dos fabulosas ánfras de cristal que tiene la colección, dices, bueno, pues sí, son frutas, son uvas, son ramos de flor. No, no, mire este. No, esto no es casual. Aquí tenemos, por ejemplo, un caracol. Bien, los caracoles están también aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, un ave. Un ave hay aquí. Pero es que, claro, estamos hablando de los diseños, de Lara Pacis Auguste, de Roma, los fragmentos que Agostino Musi y otros grabadores pues los reproducen. Entonces, estos los toman como modelos, los reinterpretan, los cambian, lógicamente, cada vez un poco, pero el fondo está ahí. El fondo es que es romano puro. Y su aprecio material ya lo indicamos en el momento de celebrar la exposición de arte transparente, pero no viene mal recordarlo para quien no haya conocido este tema. Que, curiosamente, estas piezas podían valer más que muchos de los grandes cuadros de las colecciones reales. Por ejemplo, pues un cuadro que representa a la reina de Inglaterra, es decir, María Tudor, obra de moro, pues estaba atasado en 40 escudos, perdón, escudos ducados, pero, por ejemplo, o el de Sánchez Cuello, de la infanta Isabel Clarogenia, con Madalena Ruiz, que es la enada ahí, que está con ella, el cuadro ese maravilloso, pues son 80 ducados, pero aquí tenemos en las mismas colecciones de Felipe II, pieza grande a manera de barco, 500 ducados. Esto nos da idea también del precio y la estimación. También es que los vasos no están solos, es que, por ejemplo, los vasos, ya les he dicho que podían tener camafeos, y los camafeos eran algo muy especial desde la antigüedad. Estos son auténticos tesoros. Aquí tenemos los grandes protagonistas de la historia, pues Carlos V, Felipe II, que se hacen retratar en camafeos. Estos camafeos, por ejemplo, que tiene el ala de la bandeja del mafrodito, que está expuesta en la sala, pues son parecidos a los que se encuentran en una galeaza, la gilona, que se hunde cuando la expedición de la Gran Armada. Por tanto, si esto proviene de un ámbito hispánico, a lo mejor esos camafeos azules que tiene el borde del vaso, de lápiz lazuli, pues pueden ser obra de algún artista cercano al mundo hispánico, como Leoni o Trezzo, en fin, son cuestiones a considerar. Pero, sin embargo, lo cierto es que de esos vasos que han destrozado en 1918, tenemos alguna cosa singular. Por ejemplo, este rey, que es medieval, por supuesto, podría ser del siglo XIII o incluso algo anterior, que tiene detrás una inscripción hebrea. Es una cosa inaudita. No hay tantos camafeos con inscripciones hebreas medievales. O, por ejemplo, esta imagen de Enrique IV. Entonces, hay muchísimos retratos entre los camafeos del Prado y es un tema que se está estudiando poco a poco y también algunos retratos convencionales de emperadores, de personajes, etcétera. Entonces, por ejemplo, estamos viendo arriba el reverso del gran camafeo romano de la arqueta de Mazarino. O estamos viendo, por ejemplo, pues algunos que ya son más comunes y que son reiterados, que no se sabe muy bien si representan a la reina de Escocia, algún otro personaje de época, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos entalles, que son los camafeos, que al contrario que los camafeos, están tallados en el hueco y camafeos que aprovechan los colores de las bandas de la gata para hacer el contraste en muchos vasos del Prado. También otro planteamiento que ha quedado ya medio abierto, pero que hay que continuar la investigación, es si son fantasías todos estos elementos que parecen anormales o anómalos o son referencias intelectuales incluso de los límites de la ciencia. Por ejemplo, cuando se están realmente ya reproduciendo las imágenes de verdaderos seres del mundo marino, que no son algo fantástico, pues como estos, que evidentemente están relacionados. Son las portadas de los libros, ahí puede salir la inspiración para una figura como esta. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo muy conocido de Leonardo da Vinci, que evidentemente ha inspirado los dragones de Pierre de la Bar, que están en el nudo de la copa, la gran copa del lapislázuli. Incluso, también recordaremos que este tema también se expuso en su momento, pero me parece interesante recordarlo, que hay conceptos contemporáneos. Por ejemplo, pasa el tiempo y ya en el manierismo final sale una tendencia muy curiosa, que es el animismo vitalismo. Es un último coletazo de algunas referencias filosóficas que pretendían que toda la naturaleza estaba animada y que todos los seres, incluso los inertes, estaban animados y que además las combinaciones de elementos reales, pero solamente por partes, podían hacer un ser monstruoso, pero que fuera morfológicamente creíble y correcto. Entonces, tenemos estas chimeneas que en realidad es como un genio del fuego, que cuando se enciende la llama completan ese sentido. Los mascarones que frecuentemente aparecen en la arquitectura, en la platería, etcétera, o tratados, sobre todo religiosos, ya en el ámbito, digamos, puritano, de que tenga cuidado el hombre porque sus ojos y la boca son como una casa, que es todo el cuerpo, y que cuidado con lo que entra por la boca y que lo que entra por los ojos que puede contaminar y destruir, en fin, algunos temas de este tipo. Pero, por ejemplo, en el tesoro vemos el kakeseitao basilisco, que también sería una cuestión a debatir, que al abrir la tapa por aquí pues aparece este genio con la boca abierta y evidentemente es una sorpresa que tiene el vaso y que solamente puede ver el que abra la tapa, luego alguien que lo manipule, que sea su dueño como mínimo o alguien cercano, porque esos son objetos tan sumamente valiosos que no se pueden tocar por cualquiera. Entonces, claro, hay muchas cosas que quedan por decir en el tesoro, pero que ya las sabemos. Entonces, bueno, pues ese misterio poco a poco se va revelando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo ya muy conocido, que es la copa de jade que en su día atribuimos a Octavio Miseroni, que es jade europeo, no es jade asiático, tiene un pie de plata del platero de la corte Michel de Boe, pero en los inventarios decían que era una zapatilla, que si era un candil, que si, bueno, en realidad sí era un candil porque imita un poco la forma de una lucerna, pero vemos que es un mascarón que tiene la boca abierta. Se ha puesto un espejo, por cierto, un espejo de acero, como si fuera de la antigüedad, para que se pueda ver en una demostración exquisita, a mi juicio, perfectamente lo que les estoy comentando. También se ha dedicado en la nueva instalación un rincón a los propietarios ilustres. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos objetos, muchas de estas obras de arte tuvieron propietarios que son personajes importantes tanto para la historia de Francia como para la historia de Europa. Uno de ellos, quizá el más conocido, es el jarro de Narciso. Lo llamamos así porque representa a Narciso en el momento en que se está mirando en la fuente y se está metamorfoseando en flor. Era un ser muy bello, pero muy cruel. Fue muy cruel, por ejemplo, con la ninfa Eco que se enamoró de él y los dioses le castigaron al final para que fuera una flor bella, pero sin olor. Entonces, bueno, el jarro de Narciso perteneció a Jean d'Albret, que era reina de la Navarra francesa. Fue madre de Enrique IV de Francia. Y esta mujer, esta dama, pues fue calvinista de los llamados hugonotes, que es una tendencia pues bastante dura, bastante severa dentro del protestantismo. Y, bueno, pues aquí, aunque sobró una E, diremos que las profundas referencias simbólicas de este objeto pueden rastrearse en la emblemática francesa y la producción artística de su corte. Y el mito de Narciso incluso admite una lectura simbólica en clave espiritual. Tenemos al lado de la imagen de Jean d'Albret, tenemos la de Georges de Montaigne, que era una protegida de la reina y escribió bastantes emblemas y puede ser que alguno de estos inspirara directa o indirectamente la construcción del jarro. Que, por cierto, el jarro, cuando se llenara de agua, el mito cobraba vida. Porque entonces sería Narciso que realmente se refleja en el estanque. Con lo cual, el concepto de arte llega casi hasta la modernidad porque es un arte que necesita una interactividad para ser completo. Y esto es un concepto que parece moderno pero, como estamos viendo, ya en la época del animismo se estaba haciendo bastante. Por ejemplo, imagínense todos esos dragones que pudieran ser perfumadores que sale humo por la boca o simplemente llamas. Entonces, estos objetos estaban pensados para trascender su apariencia. En cuanto a personajes, evidentemente, sus dos grandes consejeros, Richelieu y Mazarino, son clave del éxito político de Luis XIV. Y Mazarino, concretamente, aparte de que fue un príncipe de los coleccionistas, como lo denominan en Francia, era mentor del monarca en su aspecto artístico y también le hizo ver el poder y el potencial político que tenía el arte. Y quizá por eso empezó Luis XIV sus colecciones y su programa. Falleció dejando una enorme fortuna y, bueno, quiero comentar que el cofre que hoy exhibe el Prado le perteneció pero que no se adquirió directamente en la moneda sino que el delfín compró el cofre a pesar de su precio excesivo que asustó incluso al propio rey que no decidió adquirirlo ya en una segunda ocasión. Volviendo a Versalles y volviendo a estos diseños del arte oficial por ejemplo tenemos estos morillos diseñados por Lebrun en que parece que se han inspirado directamente en diseños anteriores como este de Pierre de Lavar que es el nudo de la copa de lápiz de azul con los delfines aquí no están enroscados pero prácticamente igual y el angelote que en este caso sostiene la copa aunque parece que falta un elemento que podría ser cualquier cosa. Pero sí que sabemos por ejemplo porque se conservan algunos dibujos y grabados de Jean I Berin Masson Charles Lebrun relacionados con la elaboración de piezas de platería que alejaron Versalles hoy desaparecidas llegaron a tener varias toneladas los espejos los muebles de Versalles todo de plata maciza posiblemente el rey lo hizo únicamente para que lo admiraran determinados embajadores y extranjeros y después cuando ya tenía la fama los hizo fundir para pagar gastos de guerra pero claro el problema es que todo esto desapareció y en este caso alguno de los autores que participaron en la elaboración de este fastuoso mobiliario como Pierre Laduero pues prácticamente desaparece con él toda su obra pero tenemos el caso de que en el Prado tenemos varias piezas marcadas por este señor que además era broncista y hizo creo recordar que las las estatuas de las fuentes del pequeño Triano algunas otra cosa el libro de modelos para orfebres de Gilles de Galé que se publica en 1663 es una guía indispensable incluso internacional para la aplicación del estilo que se va poniendo de moda de la corte de Luis XIV en las obras de platería hay dos modalidades los esmaltes policromos a veces sobre oro y luego el metal en su color que se trabaja que concretamente es oro y plata dorada se va haciendo incisiones pero alternan con estos esmaltes policromos y entonces los diseños básicamente derivan casi todos de este libro tan famoso entonces vemos un vaso hecho por cierto con dos tazas orientales contrapuestas que se han puesto así y con el cerco grande de orfebrería marcado por Josie Abel platelo de oro que trabajaba prácticamente en exclusiva para Luis XIV y que por cierto se le atribuyen a él varios marcos para camafeos de la colección real que están en la biblioteca nacional de Francia como el de la hipoteosis de Claudio y comparando estos marcos hemos podido atribuir al mismo autor algunos de los vasos del tesoro es un tema todavía que está en hipótesis y que no todo está digamos exhibido o publicado simplemente lo lanzamos para que se vea que los estudios continúan no solamente en España también en Francia se han hecho avances en este aspecto y algunas obras por ejemplo de la colección hermana de Luis XIV en el Louvre también ayudan a identificar las posibles autorías de los vasos de Madrid quizá los vasos que tienen menos elementos para poder averiguar de quienes son y como digo estamos en el plano de las certezas a veces como en este que prácticamente pienso que puede ser de Jan Van Groot o hipótesis en otros casos por ejemplo también quedan temas como por ejemplo el marco de este camafeo que tiene unos ángeles muy peculiares que tienen como los ojos saltones con un punto en medio unas cabecitas en oro que solamente tienen los puntos de esmalte blanco en los ojos y es el mismo autor posiblemente que hace estas dos piezas desaparecidas y en lo que queda de aquella copa tan destrozada de las ninfas que solamente tenemos ahora las dos guarniciones pasamos de tema que también está representado en la nueva exposición y dedicamos un momento al aparador el aparador es una especie de estructura escaronada para exhibir tesoros relacionados con la mesa la mesa hasta hoy y desde la época de Romana ha sido el banquete en sí la gran solemnidad aún en las bodas en los grandes eventos en los encuentros de jefes de estado etcétera en esa época se concebían como fiestas de los cinco sentidos había música había teatro en la exposición de las viandas había en fin hasta literatura emblemática en la presentación de ciertos platos etcétera y lo importante es que el lujo y el refinamiento estaban en proporción directa con la solemnidad de la ocasión y la calidad de los anfitriones y de los invitados entonces tenía que mantenerse una proporción entonces claro aquí vemos por ejemplo bueno en este de las bodas de cana de verones pues fíjense son casi los fastos romanos con unas dimensiones casi gigantescas pero en el de abajo que es una imagen gótica vemos como el aparador nos está marcando la categoría social de los comensales empezando por el noble que posiblemente es el que el anfitrión los amigos más distinguidos y luego los de menos rango que están en el primer plano entonces pues esto estaba como muy como muy organizado y era un pretexto para exhibir lo mejor digamos de la potencial de las familias de hecho en el palacio del té que se ha puesto esta misma fotografía el banquete de los dioses como no va a ser menos pues está con lo mejor de lo mejor que es el cristal y el oro que por cierto fíjense como coinciden algunos diseños de la época para aplicar realmente a vasos o por ejemplo tienen a veces resonancias políticas religiosas en la forma tanto de presentación como digo como en los elementos y eso es una constante y por tanto se han propuesto dada la altura de la sala que impedía pues montar un aparador de tamaño gigantesco pues han propuesto tres opciones digamos con algunas piezas del tesoro y vemos por ejemplo pues como están perfectamente organizados posiblemente llevarán a lo mejor pues alguna fruta alguna flor como decoración textiles ricos etcétera pero básicamente es esto luego otro tema que también se toca en la exposición es el gusto por lo exótico claro estamos en un momento donde los gustos están cambiando este cambio de gustos se hace muy fuerte en la etapa final del siglo XVII sobre todo en la corte francesa y empiezan a introducirse pues elementos exóticos a base de tanta embajada que han venido de todos los rincones del mundo que llega la fama de Luis XIV como gran rey y todos se apresuran a ofrecerle presentes pues los cortesanos empiezan a ver cosas que no habían visto antes o las habían visto muy poco empezamos por el gusto de las turquerías los esmaltes de colores las formas distintas y después las chinerías que van a empezar a suponer la valoración de los objetos orientales que empiezan ya a formar de modo propio parte de las grandes colecciones dejamos atrás el tema de la porcelana en el que los países ibéricos estaban mucho más adelantados y de hecho ya la porcelana había pasado la moda aquí y por eso quizá no vienen porcelanas de la colección del delfín que tenían muchas y muy buenas pero bueno en el tesoro se encuentran labores de gran calidad atribuibles a grandes artistas otomanos por ejemplo esta taza de mosaico y de turquesas que imita una gran turquesa que tendría una red calada de oro o sea para hacer un objeto de trampantojo por algunas de las cinceladas que tiene especialmente en el pie la hemos atribuido con reservas lógicamente al autor de esto que estamos viendo que es el relicario del manto de Mahoma que actualmente está en el Museo Topkapi también está relacionado con la introducción del café en Europa otro elemento singular esto que están viendo pertenece al tesoro es madera lacada es arte japonés el arte japonés que por cierto aquí ha unido formas clásicas de la ceremonia del té a una novedad que es el gusto europeo por el café y bueno tengan en cuenta también que por ejemplo Suleiman Adakal lo presenta en la corte en el año de 1664 ya lo conocían en Inglaterra algo así y entonces se tomaba sin azúcar además bueno pues era un poco el brebaje de los intelectuales y estuvo a punto de ser prohibido porque lo enervaban al público y salía con ideas políticas y se discutía mucho y tal pero bueno aquí tenemos el juego de la caja japonesa que también da idea de estas primeras presentaciones que hacia 1630 a 50 se va a enriquecer en París con las borduras de oro que estamos viendo como les digo presentes similares fueron objeto de regalos de embajada adquisiciones intercambios etcétera a lo largo de todo el siglo XVII y vemos también como aparte de las formas que son distintas veamos por ejemplo este perfumador por aspersión como es parecida la forma a este otro esta taza del tesoro y esta otra con las piezas del Louvre estamos viendo incrustaciones cundandas imaginado de oro sobre piedra etcétera y como van entrando tanto a la colección del gran delfín como a la del rey incluso tenemos esta pareja de tazas estas dos aquí que eran también del tesoro robadas en 1918 y que se ha creído que era uno de estos presentes orientales pero consta que el delfín las había comprado y bueno viendo los paralelos que existen que hay muchísimos muy parecidos pero nunca iguales la verdad es que no las hemos encontrado son un tipo frecuente se supone que es un melocotón un fruto rodeado de las ramas de loto de flores a veces con algún animal como una rana alguna cosa de estas pues son relativamente frecuentes pero fíjense que estamos hablando del robo de 1918 que teóricamente se destrozan y se descuartizan los vasos pero todo esto estaba entero y se lleva y ni desaparece entero y pasa lo mismo con esto esa teta oriental también es robada en 1918 y claro cabe pensar que quien lo sustrajo no lo sustrajo para venderlo al primero que pasaba por la calle como podía ser cualquiera de los joyeros a los que les vendieron los trozos de oro machacados a precio de costo al peso sino que esto ya posiblemente era hasta una petición de algún coleccionista o de algún cliente y quizá quizá también algún día sea posible encontrar estos estos objetos perdidos que hasta ahora pues no tenemos ni la más remota relación de que estén en algún sitio la que hemos visto y esta pieza que sí que existe afortunadamente está está todavía en el tesoro son ofrendas de la embajada de Cosa Pan que es el designado por el rey de Siam Prainaray ante la corte francesa en 1686 hubo dos embajadas anteriores y lo curioso es que el mundo de lo tailandés y Siamés y de Malasia todo lo que es el sur digamos asiático invade la corte francesa y llega a cambiar los gustos sobre todo en textiles y demás y aquí tenemos pues eso con esa misma forma de objeto medio fruto medio ramaje se le ha añadido un pie ya al gusto de la corte francesa de Michel de Beau uno de los plateros que firman también y para acabar un poco el panorama tenemos pues otras muchas cosas diversas por ejemplo pues algunos objetos que pueden ser lo mismo de un sitio que de otro como sería por ejemplo este relicario tubular que es el cuerpo de uno de los jarros del tesoro esto es del siglo XIII de la zona de Renania básicamente es arte oriental del Rhin que se invierte en lugar de estar tumbado se le pone de pie y sirve de cuerpo a un a un jarro que incorpora incluso una ficha islámica incorpora algún alguna algún fragmento gótico etcétera y bueno pues por su forma de hacer hay quien piensa que puede ser François Robert que tiene al que se atribuyen algunas piezas del Louvre o bien que tampoco lo descarto que fuera de alguna artista de la ciudad de Habsburgo pero sin embargo en este caso que es una pieza muy pequeñita y posiblemente antigua tiene una magnífica guarnición de oro de la que ha perdido un mascaroncito debía haber un florero aquí esmaltado que se ha atribuido a Johan Daniel Mayer perdón a Jan Bermeyer que es el autor de la corona imperial de Rodolfo II también como he citado antes debidamente pues Johan Daniel Mayer tiene obra posiblemente en el Prado aunque y de su y de su taller y otros como por ejemplo Franz Komenhaut está en estudio bueno en las nuevas investigaciones la verdad es que tenemos cosas bastante pintorescas que contar y Leticia supongo que también les contará alguna de estos últimos digamos esfuerzos que se han hecho para aumentar el conocimiento del tesoro tenemos esta colección de muestrarios de Rudolf Droschel es un señor que es especialista en las ágatas y jaspes de Idal-Oberstein y que vino al museo de las piedras de Idal-Oberstein para enseñarnos su colección y gracias a ello pues se ha podido investigar y asignar a este centro productor que mayormente es una zona con varias minas pues vasos del tesoro no tanto no solo en la talla sino también en el en lo que es la piedra el origen de la piedra y claro todo esto pues avanza porque Idal-Oberstein estaba funcionando desde la edad media con muchísimos molinos sobre el río Naje y bueno pues es un gran centro de producción que parecía extraño que no tuviéramos nada de de allí también se han restaurado muchísimas piezas se han limpiado todas incluso pues como comentábamos ya en en Arte Transparente se encontró el el pie y la tapa del vaso de la montería que se pensaba que se había perdido en la guerra civil a la vuelta de Suiza después una pieza que que bueno pues que era bastante simple atribuida al taller de Metelino y que nos parecía que que no podía ser una fuente si estaba descrita como 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 un vaso pues tenía que tener pie y tapa y finalmente se ha encontrado o esta que estaba como remate indebido en otra de las piezas o sea que vamos encontrando cosas el juego de café se encontró en el Museo de América y un estuche de utensilios para caza en el Museo Nacional Arqueológico y los estuches poco a poco pues de noventa y tantos que se conocían pues han pasado a los ciento veinticuatro que hoy tenemos y por ejemplo también les quería decir que tenemos algunas piezas como decía antes el estuche del arqueológico que en los inventarios pues en los primeros inventarios del veinticuatro de mil setecientos veinticuatro decía que si eran estuches de jardinería luego parece que nunca se especificó que eran exactamente se encontraron piezas parecidas que podían ser juegos de de caza o de vener pero claro en medio de esta discusión pues ya casi al filo de terminar el montaje se advierte en el cabo de uno de los cuchillos que aparece un ciervo lo cual ya digamos que nos deja claro que se trata de un truce de bener que es instrumental para preparar las piezas cobradas en la caza es anterior a la vida del delfín posiblemente sea pues del renacimiento francés de principios del siglo XVI y esto es una idea de cómo se van sucediendo los pequeños descubrimientos sin parar porque son muchas piezas y porque todavía quedan muchas cosas que explicar y decir entonces llegados a este punto todo lo que se ha expuesto allí con todas sus digamos distintas planteamientos y distintas visiones de lo que es el propio conjunto porque si se propone por ejemplo un aspecto una sección para dedicada a la antigüedad de los vasos me está invitando al espectador a que él mismo deduzca del resto que antigüedad tiene esos vasos con los datos que se le va a ofrecer si otros tienen su interés porque han pertenecido a determinados personajes importantes pues vamos a ver si el resto de los vasos del tesoro tienen algo más que decir porque claro puedes poner unos pocos ejemplos pero no puedes poner todos y además si los pones en una sección luego no los puedes poner en otras si realmente los que se han puesto por ejemplo en el aparador son piezas importantes o no que si lo son pero porque se han puesto en el aparador y no se han puesto a lo mejor en minerales por ejemplo que tenemos pues esos preciosos heliotropos de los jarros y las fuentes bueno pues todo esto tiene el criterio de invitación es decir se han propuesto ejemplos para que cada uno al ver determinada atribución determinada dirección del pensamiento por ejemplo pues el contenido digamos intelectual o iconográfico de las piezas pues sea capaz de desarrollar y disfrutar encontrando el propio visitante pues todo lo que esconde en sí el tesoro se han puesto también sus medios es decir no está solo el espectador no está solo el visitante pero bueno ahora que ya he hablado un poco de las piezas de la historia necesariamente breve tenemos ya que ir cerrando la exposición como no hablar de la nueva instalación aunque en la segunda parte de esta doble presentación doña Leticia Azcué pues va a incidir en todos esos aspectos pero aquí yo como persona externa que en definitiva he estado asesorando no quiero dejar pasar la ocasión sin dedicar un recuerdo a todas las personas que han formado un equipo con el que se ha disfrutado enormemente con el que hemos tenido unos momentos tanto de descubrimiento como de hallazgos como casi de aventura excelentes y en definitiva un equipo interno y externo en el que han participado pues desde arriba abajo muchísimas personas cada una con su aportación hay firmas conocidísimas como Rafael Moneo Jesús Moreno y Asociados las empresas pues ya de museografía también de In.Ending el patrocinador Samsung tecnológico la pequeña compañía de la Livingstone y por citar y en el museo un equipo que se ha encargado de la coordinación la restauración la brigada de movimiento de piezas la fotografía la documentación etcétera todo esto tenía que ir como un reloj tenía que realmente estar perfectamente coordinado porque había un calendario rígido quizá un poco en fin falto de días por decirlo así pero claro cuando veías en la calle como estamos viendo aquí en el paseo del Prado ese enorme velo con todo anuncio no sé cómo explicarlo Samantha con la apertura de las nuevas salas del Tesoro del Delfín con todos los vasos a enormes dimensiones pues la verdad es que te emocionabas y decías estamos en un proyecto que le va a gustar a la gente que va a ser pues como una nueva visión y entonces estábamos trabajando también en una sala muy peculiar en una sala redonda en forma de anillo como un don que además ha tenido un diseño espectacular de una vitrina que nunca se había hecho otra igual es una obra compleja de ingeniería imagínense lo que son los cristales que son en definitiva cóncavos que tienen que abrirse y cerrarse con una curvatura parecida a la curvatura de la Tierra casi imperceptible pero visible desde el avión que digo yo y bueno pues va a cambiar radicalmente la perspectiva del tesoro te vas a encontrar al entrar que ves todo el tesoro entonces ¿dónde está el misterio? ¿dónde está la facilidad de sorpresa que puede tener el ir entrando en compartimentos sin haber visto lo demás? pero sin embargo también tiene su misterio y también tiene su capacidad de sorpresa lo que pasa que aquí se ha cambiado tanto la percepción como las soluciones que se tenían que dar ante esta nueva situación o sea nosotros no podíamos partir simplemente de ahí está el tesoro pasen ustedes y vean hay que ir explicando algo hay que ir a los que están subiendo a verlo hacerles amar hacerles comprender que están ante piezas que no solamente son arte colectivo porque han pasado por muchas manos y han sufrido cambios y son radicalmente distintas a otras obras de la historia del arte y que tienen otros valores y que están luchando por abrirse paso en un museo con esta maravilla de colección que es su competencia y que tienen también que brillar entonces claro tenemos también que esta gran vitrina que por si es un espectáculo se cierra lo que es el círculo suyo con la exhibición individual de piezas por ejemplo pues estas mismas que el cofre de mazarino que podamos ver claramente sus camafeos etcétera y vean ustedes como estaba al principio cuando se empezaban a hacer los primeros los primeros implantes y pruebas claro entonces esta planta se ha revestido de materiales texturas pues nobles maderas lacadas bronces las pinturas al estuco etcétera y todo está pensado para que constituya una experiencia estética pero al mismo tiempo aportar una gran cantidad de información que nos ha ofrecido hasta entonces y claro el problema de ofrecer mucha información es que pueden cansar al público entonces queremos que no pase y entonces vamos a ver entonces hemos hecho como un aperitivo de los grupos de información que puede tener la sala con las vistas delante que ya digamos que acicatean al visitante a seguir querer saber más etcétera y tenemos también algunos recursos por ejemplo pues este equipo que ha trabajado en coordinación aparte de que ha dividido que se ve perfectamente aquí con una serie de pequeños textos en español o en inglés lo que es esa diversidad de las miradas su iluminación tiene algunos recursos distintos por ejemplo que llaman mala atención que llaman menos hay que atender también las necesidades de conservación por ejemplo si expones cueros o textiles prácticamente tienes que estar pues a un nivel bajísimo de iluminación entonces tenemos dos pequeños apoyos bueno uno pequeño y uno grande el pequeño sería un vídeo de escasa duración que se ha hecho en 3D para reconstruir la historia del tesoro que es básicamente la que le he contado pero mucho más sintetizada y se han hecho recreaciones por ejemplo como sería un aparador con las piezas del tesoro pues bueno para hacernos una idea de cómo funciona la belleza de estas obras en sus funciones y luego finalmente una aplicación extensísima se han escrito más de 400 folios con todos los misterios que hoy conocemos con todo lo que podemos aportar de gráfico entre ellos la selección de fotografías muchas en 3D con el giro completo por arriba y por abajo tanto de aportación documental de todas las piezas existentes desaparecidas bibliografía etcétera que esto lo pueden consultar ustedes arriba que lo ha patrocinado Samsung y desde luego está esperando a ustedes visitantes para que se familiaricen con los secretos del tesoro y bueno y aquí les he puesto los créditos para que vean simplemente la cantidad de gente que en estas cuestiones ha participado pero ahí está un equipo detrás que ha trabajado con muchísima ilusión creo que el resultado es espectacular ustedes tienen la última palabra y bueno pues me he limitado a explicar aquello que justifica el porqué hay algo más que decir del viejo tesoro de nuestro tesoro que podríamos llamar dinástico y de este conjunto excepcional que tenemos la suerte de que albergue el Museo del Prado así que muchas gracias por su atención gracias